¿Qué es el libro de Tito? En el versículo 4 del primer capítulo. Parece que Tito ha sido un miembro de la iglesia de Antioquía de Siria y posiblemente era relativamente joven al lado de Pablo, pues Pablo lo llama un hijo verdaderamente espiritual de él. Tito inicia con un pedido muy interesante del apóstol Pablo. Pablo le dice, por favor establece ancianos, presbíteros, un término que Pablo va a usar en un sentido socioreligioso en esta carta. Establece ancianos en Creta, le dice, para que ellos puedan exhortar y enseñar la sana doctrina. Pero, ¿por qué hace Pablo este pedido? Pablo va a decir que es preciso tapar la boca a esos que trastornan familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Finalmente, es posible encontrar en Tito, el capítulo 2, versículo 1, tal vez el centro, el corazón del mensaje de esta carta. Ahí Pablo dice, tú, por favor Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otras versiones dicen, enseña, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vivir la sana doctrina, hablar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina y enfrentar a los que enseñan la mala, perjudicial o insana doctrina, es el mensaje central de esta carta. Según Gordon Fee, el tema principal de esta carta tiene que ver con la conexión entre la creencia correcta y el comportamiento correcto. Pablo enfatiza la sana doctrina que da lugar a la creencia correcta, la misma que se evidencia en un comportamiento adecuado. En Tito 1, 5 al 9, se pide que los líderes también puedan manifestar un comportamiento adecuado que viene de un conocer y de un creer. O sea, el practicar siempre está relacionado al conocer y al creer. No se puede practicar sin creer, no se puede creer sin conocer. Las dos secciones teológicas más significativas de la carta de Tito enfatizan el hecho de que la vida cristiana tiene que ver con una práctica, una vida consagrada y adecuada. El capítulo 2, versículo 11 al 14, que podría ser nombrado como una alabanza paulina para aquellos que esperan, habla de cuán importante es que se practique una vida cristiana. El capítulo 3, versículo 4 al 7, también un hermoso poema paulino que podría ser titulado El Evangelio, muestra cuán importante es practicar, es hacer cosas en la vida cristiana. Al parecer, el comportamiento adecuado, la vida piadosa, el caminar en santidad, es el tema central de esta carta. Esto puede ser corroborado en versículos como el capítulo 2, 7, el versículo 14, el capítulo 3, el versículo 1, 8, 14. Todos estos versículos hablan de la vida piadosa que un cristiano debe de ejemplificar en su diario vivir. Sin embargo, se debe aclarar que esta carta también deja bien claro que la salvación no es por obras, sino únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. El verso 11 del capítulo 2 señala esto de forma muy enfática, pero el capítulo 3, en el versículo 5, dice explícitamente que el Señor Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es esta misericordia y la gracia la que prepara al creyente para hacer las buenas obras. Y este es el tema central de la carta de Tito. Una vida práctica, una vida piadosa de aquel que ha sido salvado por gracia. La carta de Tito tiene al menos tres partes de las cuatro que normalmente una carta típica del tiempo greco-romano tenía. Las cartas típicas tenían un saludo, una apertura, una acción de gracias, luego tenían el cuerpo de la carta y finalmente un cierre, una despedida, una confusión. En la carta de Tito nosotros encontramos este saludo, no tenemos la acción de gracias, pero sí tenemos el cuerpo y también tenemos al final el cierre y la conclusión. Así que bien podemos decir de que Tito es una carta. Aún cuando esta sea una carta muy personal, por otro lado, creo que es importante notar que esta carta fue leída por Tito y también por toda la congregación de Creta, pues todos ellos se enteraron el contenido de esta carta, así como nosotros nos enteramos hoy en día. Hay quienes consideran que las tres cartas pastorales, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito, no son de autoría paulina. Hay razones que se plantean para esto, por ejemplo, la diferencia de vocabulario entre las cartas pastorales y aquellas que se consideran 100% paulinas, como Romanos, las cartas a Corintios, Gálatas, Primeras de Salonicenses, Filipenses y Filemón. También se ha señalado que existen diferencias de estilo, se ha señalado que existen algunas inconsistencias sobre el tema de liderazgo, organización de la Iglesia. Sin embargo, hay que reconocer que aún en las cartas que se consideran paulinas, hay veces existen significativas diferencias de vocabulario. Por otro lado, el estilo de una carta cambia mucho dependiendo de la circunstancia, del contexto y a quien yo estoy escribiendo. Las inconsistencias sobre el liderazgo y la organización de la Iglesia pueden ser muy fácilmente explicadas al notar que la Iglesia estaba iniciando, creciendo, desarrollándose y aún cuando no existe ninguna contradicción en una carta se amplía, se aumentan algunas cosas, pues la Iglesia estaba en sus inicios en ese momento. Se ha planteado también que existe un problema de relación entre lo relatado por Hechos de los Apóstoles y lo que se encuentra en Tito. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles nunca dice que Pablo haya estado presente en Creta, pero Tito pone muy de manifiesto que Pablo estuvo en Creta. Ese viaje es desconocido para nosotros y Lucas no lo registró en Hechos. Sin embargo, también es importante notar de que la carta misma, en el primer versículo, señala que Pablo es su autor. Y, por otro lado, tenemos algunos comentaristas muy reconocidos en el campo de la erupción bíblica como Fee, Toner, Johnson, que recientemente en estos años han publicado comentarios apoyando la autoría paulina. Por lo tanto, creo que podemos de alguna forma tener la seguridad de que Pablo es el que escribió esta carta. ¡Gracias! ¡Gracias!